... Así es, muchas gracias Carolina Lanza. Ya nos encontramos ubicados en el principio de esta marcha, en donde como ven, quienes la lideran son el sindicato del San Felipe. Como ven, aquí es donde va a dar inicio, justo adelante del puente peatonal, liderado también por la patrulla que va a ir custodiando esta marcha a lo largo del trayecto. Melvin, coménteme, se ha mencionado que ustedes siempre, por lo general, lideran esta manifestación del primero de mayo. Siempre lideramos la marcha y hoy, más que todo, enfrentando esta marcha, que más que todo es dignidad y repudiando a aquellos que se prestaron para vendernos. Y realmente hoy presentamos nuestra dignidad y el pueblo que hoy está aquí, personas llenas de dignidad, merecedoras de celebrar este día, el trabajador. ¿Trabajador por qué? Porque nos merecemos este día. Y otra, porque nos dedicamos a trabajar y a pelear los derechos del pueblo. Bien, muchas gracias. Como pueden observar también, los vendedores están listos y atentos para poder hacer algo para sus ganancias este día. Aquí vemos pitoretas, vemos también agua, ya están recargados y listos para poder atender a toda la población. Como pueden observar, aquí hay más personas que le integran. Señor, acérquese con nosotros un momento. ¿Qué significado tiene para usted formar parte de esta marcha en el Día del Trabajador? Coménteme. El significado es que este es nuestro día, donde podemos expresarlo. Y es la de cuando, la muerte de los mártires en Chicago, que lo recordamos mucho. Bien, muchas gracias. Bueno, en breves instantes ya va a iniciar esta marcha y vamos a informarlo a través de HCH Televisión Digital. Gracias, Nirvana, rápidamente.